Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la primera sesión temática del Diálogo Regional de Política, habilidades para recuperar y mejorar los empleos en la nueva realidad. Hoy nos acompaña una audiencia muy diversa que incluye a ministras, ministros y viceministros de las áreas de economía, finanzas, empleo, mujer y diversidad, así como representantes del sector de la iniciativa privada, funcionarios y especialistas del mundo. En este diálogo, se tratarán de identificar políticas dirigidas a reactivar y recuperar el empleo en América Latina y el Caribe, enfocándose en las habilidades para incrementar la empleabilidad de la fuerza laboral. There is simultaneous translation for this event. You can select the language in the audio configuration options of this Zoom window. El formato digital nos permite conocer sus opiniones e ideas. Para ello, pueden usar la sección de preguntas y respuestas. Ahí podrán compartir sus aportes, preguntas y comentarios para que nuestras moderadoras puedan integrarlos a las conversaciones que tendremos. La sección de preguntas y respuestas se encuentra en la barra inferior, al medio de su pantalla. A continuación, le doy la bienvenida a nuestros primeros invitados. Benigno López, vicepresidente de sectores del Banco Interamericano de Desarrollo, y Marcelo Cabrol, gerente del sector social del público. Adelante. Gracias, Oliver. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a este primer diálogo regional de políticas. Los primeros meses de crisis datan de que cerca de 30 millones o más de empleos se perdieron, afectando prioritariamente a mujeres y jóvenes. Y esto requiere enfocar todas a nuestra atención para lograr que la región mitigue estos efectos y busque generar los millones de empleos perdidos hacia adelante. Este año ha comenzado con noticias alentadoras, empezando por la aparición de las vacunas. Ahora el desafío es que las vacunas puedan ser aplicadas a los ciudadanos de Latinoamérica y al Caribe. Y la recuperación que se está dando en los países, que si bien va a ser a diferentes velocidades, es un hecho importante que se nota una recuperación. Pero esta recuperación afecta los empleos informales, donde las mujeres están quedando rezagadas. La complicación de la pandemia hace que los efectos puedan borrar los avances, los grados en los últimos años, especialmente en lo que hace a la paridad de género. El COVID-19 ha aumentado los niveles de pobreza y profundizando las brechas laborales de género también. Este problema que estamos viendo podría empeorar si la recuperación no es del todo rápida, si la misma es lenta. Y no se implementa a medida que faciliten el ingreso de la mujer al lugar de trabajo. En este contexto, la agenda del BID tiene como eje principal la creación de empleos de calidad y con una perspectiva de género. Para eso necesitamos desarrollar soluciones costo efectivas que nos permitan acelerar la recuperación del empleo y promover la inserción social. Un elemento esencial y central de la agenda es cómo mejorar las habilidades de los trabajadores, incrementando su empleabilidad, impulsar la productividad laboral en la región. Identificar las habilidades que tienen en la región y cómo hacerlo a gran escala en poco tiempo son uno de los grandes retos que afrontamos. En este sentido, la pandemia ha acelerado la transformación digital de la educación técnica y tecnológica. Esperamos que el diálogo que nos convoca permita identificar las barreras estructurales que impiden el desarrollo de las habilidades necesarias para impulsar la creación de empleo de calidad, en particular aquellos que afectan desproporcionalmente a las mujeres. queremos entregarles herramientas para generar políticas dirigidas a reactivar y recuperar el empleo en América Latina y el Caribe. En particular, aquellas políticas inclusivas que reduzcan los efectos negativos del COVID en el empleo de grupos vulnerables, especialmente las mujeres. Les deseo un diálogo muy productivo. Me hubiese gustado recibirlos personalmente, pero eso yo creo que se va a dar pronto, y ojalá así sea. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Me sumo a las palabras de Benigno. Nos hubiera encantado tenerlos aquí en Washington en una conversación presencial, pero ojalá muy pronto, el año que viene, quizás ya tengamos esta posibilidad. Miren, yo quería empezar por compartirles esto que vi. A ver si podemos poner aquí la presentación. Ahí está. Tengo un par de slides para ustedes. Caminando por aquí, por Washington, este año ha sido un año de muchos carteles en todos los jardines de Washington. Vi esto un día. Y la pregunta aquí es si queremos volver a lo normal o queremos construir una nueva normalidad que sea mejor. Y creo que esa pregunta es una pregunta importantísima para nosotros cuando hablamos de empleo y cuando hablamos del futuro. Y quizás algunos de ustedes piensen que esto de pensar en una normalidad mejor solo queda reservado para los países más desarrollados. Nuestra provocación desde acá, desde el BID, es que en realidad tenemos la posibilidad de construir una normalidad mejor y creo que se aplica definitivamente esta conversación a nuestra región. Creo que en América Latina no podemos volver a lo normal. Si no hacemos algo, vamos a ir a algo quizás peor de lo que teníamos. Y esto es un peligro que todos tenemos que estar conscientes. Entonces tenemos que aspirar a una mejor normalidad. En los países en desarrollo lo estamos viendo ya ahora con la idea de la aparición de una vacunación masiva. Se habla de una recuperación en B, donde vamos a tener después del descenso rápido de la economía que tuvimos en el segundo, en el final del primer semestre y segundo semestre del año pasado, vamos a tener una recuperación rápida que también termine con la pandemia, paralelamente con la pandemia. Pero para nosotros, para América Latina y el Caribe, nuestro peligro latente para crear esta nueva normalidad es evitar que la recuperación sea como una K. Y la K, la letra K, en donde hay dos caminos que se alejan en realidad. Un camino de los que están privilegiados, que se van a recuperar rápido, que van a recuperar rápido sus empleos. Y otro de los más vulnerables, cuya situación va a ser quizás peor después del COVID. En general, los que están en informalidad y los que tienen empleos precarios pueden llegar a terminar en esa vía, en esa parte de la K, donde los más vulnerables pueden llegar. Entonces, la pregunta es, ¿podemos pensar en una normalidad que evite que sigamos siendo la región más desigual de América Latina, del mundo, en América Latina y el Caribe? Y algunos números que ustedes saben en esta desigualdad, que se refleja también en el tema de empleos, es que el 10% más rico de América Latina hoy concentra el 37% de la riqueza. Y esta concentración es la mayor de cualquier región del mundo. Paralelamente, el 40% más pobre solamente recibe un 13% del ingreso en América Latina. No es solamente un tema de ingreso, sino también es un tema de calidad de vida. Y les doy un ejemplo. En América Latina, tomamos Santiago de Chile, pero podemos tomar cualquiera de los países de América Latina. Una persona, una mujer, sobre todo, que nace con una esperanza de vida, que nace en una zona pobre, tiene una esperanza de vida 18 años menos que una mujer que vive o que nace en una zona rica. Y nuestros ciudadanos empiezan a percibir esta desigualdad todos los días. La perciben cada vez que entran a un hospital, cada vez que llevan a sus hijos a la escuela, cada vez que buscan empleo. Y por eso hemos tenido gente que ha salido a protestar en Chile, en Haití, en Ecuador, en Colombia, en México, en casi todos los países hemos tenido protestas sociales. Esta situación, hay que decirlo claramente, se está agravando. Desde el BID, hemos utilizado inteligencia artificial para ver los temas que más preocupan a los ciudadanos. Y desde marzo, cuando empezó la pandemia, las referencias sobre desigualdad en redes sociales se han multiplicado por cinco. Esto quiere decir, esencialmente, que tenemos que prepararnos para lo que se aproxima. Nuestras políticas sociales tienen que ser mejores. Hasta ahora se han basado, cuando hablamos de empleo, por ejemplo, en apoyos temporales para los que pierden el trabajo. Pero necesitamos ir aún más allá. Y de esto vamos a hablar hoy. Necesitamos encontrar esos otros trabajos que nos van a dar trabajos de calidad y recuperación económica al mismo tiempo. Ustedes saben que tenemos industrias que debido al COVID están desapareciendo, pero también otras están floreciendo. Y como dijo Benigno, la pandemia ha acelerado la transformación digital y ahí hay una oportunidad. Ahí podemos hacer una reconversión rápida de trabajadores hacia la industria digital. Cuando hablo de digital, en general, todo el mundo piensa que estoy hablando solamente de nuestro trabajo con la tecnología. En realidad, el mundo digital requiere también de otras habilidades que le vamos a hablar hoy, que son las habilidades blandas. Estas habilidades que se ven aún más necesarias en un mundo semipresencial, en un mundo remoto. Y esto se puede hacer no solamente en los países más desarrollados de América Latina y del Caribe, sino en los que más necesitan desarrollo, como Guatemala y Bolivia, donde hemos demostrado que podemos mejorar la empleabilidad y llevar a los trabajadores a una situación mejor. Creo que en el BID tenemos el músculo necesario y queremos trabajar con los países para eso. No me quiero olvidar también de algo que dijo Benigno, que es que en esta crisis que hemos tenido de empleo, él habló de 30 millones de pérdida de empleo, hemos perdido fundamentalmente y muy fuertemente empleo femenino. Las mujeres son los sectores, por los sectores donde trabajan, en general el sector servicio, los más golpeados, y además debieron hacerse cargo de cuidar a sus hijos o de los adultos mayores en sus hogares. No podemos hablar, gente, de una iniciativa de recuperación de empleo en América Latina sin pensar en políticas dedicadas a ayudar a las mujeres a recuperar el empleo y poder también tener formas más flexibles de empleo. Algunos datos que tengo acá de nuestro observatorio laboral para que vean la curva que hemos tenido de pérdida de empleo. En Chile, por ejemplo, se ve que la pérdida de empleo para mujeres es siempre más profunda que para los hombres. Pueden ver la línea azul versus la engranjada y vean la diferencia ahí. En México también se ha dado algo muy parecido. Al principio no había mucha diferencia, pero hoy en día ya vemos la brecha entre hombres y mujeres. Y también estamos viendo en la mayoría de los países que efectivamente el empleo de las mujeres se recupera mucho más lentamente que el de los hombres en esta nueva etapa que iniciamos. Estas son las reflexiones que sostienen nuestra iniciativa de empleo. Una iniciativa que el presidente del banco ha estado empujándonos a trabajar porque piensa que tenemos que trabajar con los países no solamente para recuperar el empleo, sino también para repensarlo y para reconfigurarlo. Por supuesto que tenemos que pensar a los más afectados, tenemos que trabajar también para integrar los mecanismos de protección social para la transformación del empleo y sobre todo para que sea una transformación y una recuperación mucho más inclusiva. Esta es una iniciativa multisectorial. Nosotros pensamos que empleo se crea en todas las industrias, tenemos que trabajar con firmas, tenemos que trabajar con talento y ciertamente con los inversores en América Latina y el Caribe. La idea entonces es invitarlos a pensar hoy en cómo podemos reimaginar, reconfigurar y recuperar el empleo. Y sobre todo no se olviden enfocándonos en ser más inclusivos y reducir la desigualdad que tenemos en América Latina y el Caribe. Ojalá sea una gran discusión. Voy a seguirlos desde aquí y les mando un abrazo a todos y los dejo con mi colega Graciana Rucci. Muchas gracias. Muchas gracias Benigno y Marcelo por sus bienvenidas. La velocidad de la recuperación económica y del mercado laboral dependerá del aprovechamiento de las habilidades de las personas en nuestra región, así como el uso de las nuevas tecnologías. Para profundizar en este tópico, le cedo la palabra a Graciana Rucci, economista líder de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social en el Banco Interamericano de Desarrollo. Graciana se incorporó al banco en 2005 colaborando con la Oficina de Evaluación y Supervisión, División Social para Países Andinos y con la División de Salud y Protección Social. Antes de unirse al banco, Graciana trabajó en el Banco Mundial y en el Departamento de Investigación de la Universidad de La Plata. Sus áreas de especialización incluyen Economía Laboral y para la Educación, Evaluación de Impacto, Economía para el Desarrollo y Protección Social. Adelante, Graciana. Hola, buenos días a todos y todas. Un placer estar acá y muchísimas gracias por conectarte. Si me permiten un minutito, voy a compartir la presentación. Por favor, me avisan si la ven. Bueno, déjenme empezar recapitulando un poquito lo que vimos en la reunión de noviembre, también en el marco de este diálogo con la región. La pandemia, como ya también lo dijo Benigno y Marcelo, ha tenido un impacto sin precedentes en el ámbito de empleo. Recapitulando tres hechos importantes para la conversación de hoy, está, como también se mencionó, la pérdida de empleo, lamentablemente supera los 30 millones, siendo las mujeres uno de los grupos más afectados. Hemos visto la importancia de la conectividad y la tecnología, y el potencial de la tecnología como herramienta para reimaginar la realidad. Y la brecha de habilidades, deuda pendiente que ya teníamos mucho antes del COVID, y que se mencionó en todas las presentaciones de la reunión de noviembre, y que puede, y yo diría, se está exacerbando en la post-pandemia si no hacemos algo. Quisiera hoy justamente hablar de la relevancia de las habilidades, de los desafíos y las oportunidades que tenemos en Latinoamérica y el Caribe. Para ello, quisiera enmarcar la conversación en el marco sectorial sobre desarrollo de habilidades. Es un trabajo aprobado en septiembre del 2020, que representa al grupo BIR y da las pautas de las diferentes áreas del banco que trabajan en el desarrollo de habilidades para los próximos años. Planteamos este marco y el tema del desarrollo de habilidades desde la perspectiva del ciclo de vida, desde la infancia hasta la adultez. Sabemos que la adquisición de habilidades tiene una naturaleza acumulativa, dinámica a lo largo de la vida de una persona, y también sabemos que se desarrollan en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. En el hogar y centros de primera infancia durante nuestros primeros años, en la escuela, durante la niñez y adolescencia, y a medida que vamos creciendo en edad, los espacios se van diversificando y ampliando. Y vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante. A grandes rasgos distinguimos tres grupos de habilidades. Las cognitivas, que agrupan aquellas claves para pensar, aprender, memorizar, prestar atención, y donde también incluimos las habilidades académicas cognitivas, que son lectura, matemática y ciencia. Las socioemocionales, también llamadas blandas o de comportamiento, que incluyen, valga la redundancia, comportamientos, actitudes y creencias. Y las técnicas que se asocian más, son más específicas, idiosincráticas, a un rol en un trabajo, a una profesión, a un oficio. Hoy nos vamos a enfocar en los jóvenes que están transicionando, o por transicionar al mercado laboral, en los adultos jóvenes y en los adultos. Planteamos en este marco sectorial, para estas etapas, digamos, de edad, tres grandes desafíos. Durante la adolescencia, es fundamental que los jóvenes primero accedan, luego permanezcan y se gradúen de la escuela secundaria. Y que lo hagan con las habilidades para seguir aprendiendo, para acceder a trabajos y para ser buenos ciudadanos. Cuando llegamos al adulto joven, el principal desafío es que todos estemos equipados, o estén, me gustaría llamarme adulto joven, que estén equipados con habilidades para seguir aprendiendo y tener éxito en el mercado laboral. Y durante la adultez, sigue siendo válido este desafío, es fundamental que la fuerza laboral tenga las habilidades para acceder, mantener empleos de calidad y progresar en el mundo laboral. En el caso de los adultos jóvenes y adultos, como dijimos, estas habilidades se desarrollan de distinta forma y en distintos lugares. Universidades, institutos técnicos, plataformas de aprendizaje y entornos vinculados al trabajo. Que históricamente eran entornos reales, y cada vez más la tecnología también permite aprender en entornos laborales virtuales. Estos desafíos ya estaban presentes antes de la pandemia, en el mundo en el que vivíamos, debido a la Cuarta Revolución Industrial, a la mayor esperanza de vida y a la globalización. Y la pandemia, como ya se viene mencionando, exacerba el impacto que tendremos en pobreza, desigualdad y posibilidades de generar ingresos. Déjenme que les cuente tres o cuatro números que, de alguna manera, resumen el panorama que nos encontramos antes de que llegue la pandemia. Solamente seis de cada diez jóvenes se gradúan de la escuela secundaria. Y de ellos, solo el 19% tiene las habilidades básicas para acceder a un trabajo o seguir estudiando. El 84% de la población en el área de trabajar en nuestra región tiene educación secundaria como nivel máximo alcanzado. Y entre los adultos, más de la mitad antes de la pandemia no contaba con habilidades básicas de alfabetización, aritmética y resolución de problemas. Y alrededor del 40% no tenía experiencia con computadoras o habilidades digitales básicas. En el tema de habilidades digitales, si bien no hay diferencias en cuanto a mujeres y hombres a acceso a habilidades digitales, sí hay diferencias en el uso de habilidades digitales. Las mujeres usan menos habilidades digitales. Estos datos transparentan la magnitud que teníamos, que teníamos sobre todo antes de la pandemia. No solo ha habido mayores pérdidas de empleo para mujeres, jóvenes y adultos con poca educación, sino que lamentablemente se esperan aumentos importantes, significativos en la deserción escolar, aumento en el número de personas que ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan, y poca creación de empleo. En el marco sectorial que les comenté, y que los invito a consultar, recogemos la evidencia con la que contamos sobre cómo lograr mayor acceso y construir trayectorias de aprendizaje laborales exitosas a lo largo de la vida de las personas. Quisiera resaltar tres dimensiones que tienen los ecosistemas de aprendizaje exitosos en el mundo. El primero son los mecanismos de calidad y pertinencia. Y aquí quisiera distinguir que calidad y pertinencia las reconocemos como cosas diferentes, como aspectos diferentes. Puede que una oferta formativa sea de calidad, sin embargo no se le enseña a la persona las habilidades relevantes, pertinentes, para seguir aprendiendo o para acceder al mercado laboral. Los mecanismos de cofinanciamiento. Lamentablemente, y debido a la mayor esperanza de vida, vamos a tener que seguir aprendiendo y trabajando a lo largo de la vida. Esto hace que sea imposible pensar que con recursos públicos se va a poder financiar esa formación a lo largo de la vida. Todo país desarrollado tiene mecanismos e instrumentos diferentes, por supuesto, de cofinanciamiento público y privado. Y dentro de lo privado, tanto empresas, sectores productivos, como los individuos. Y otra dimensión fundamental de los sistemas exitosos es que todo ecosistema de desarrollo de habilidades tiene servicios de guía, de mentoreo, de orientación a las personas para navegar las posibilidades y las opciones de formación, como también para navegar el mercado laboral. Ahora bien, a la hora de trasladar esto a nuestra región, ¿qué vemos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, si bien, como en el resto del mundo, ha habido una importante diversificación de la oferta formativa, sigue habiendo mucha heterogeneidad, hay un acceso muy desigual entre distintos grupos, entre distintos países, entre distintas poblaciones por nivel socioeconómico, y lamentablemente a nivel sistémico no tenemos mecanismos que aseguren la relevancia y la calidad. Hoy sabemos que el uso de plataformas de aprendizaje o plataformas para trabajo en línea no es estar frente a una computadora. Y si bien han ido proliferando estas posibilidades de plataformas para aprendizaje o para trabajo, no necesariamente van acompañadas de medidas que garanticen su efectividad y su acceso. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Entre otras cosas. Bueno, primero puso de manifiesto no solo temas de acceso desigual a tecnologías digitales y brechas de habilidades digitales, sino que también, y como lo mencionó Marcelo, brechas de habilidades socioemocionales. Aún en mundos digitalizados para aprender o para trabajar, las habilidades socioemocionales son fundamentales y cada vez más relevantes. Y también el COVID puso de manifiesto las falencias que tienen estas plataformas para que la gente realmente aprenda y o trabaje. Hoy sabemos que es clave incluir en estas plataformas en línea servicios de mentoría, de coaching, y esa interacción entre el humano y la tecnología y entre los humanos, que no necesariamente vemos en la región. Sabemos que aún un médico o un maestro necesita contar con ciertas habilidades blandas y digitales para atender a un paciente o para poder enseñar. Y por último, y no menos importante, es crucial que estas opciones de aprendizaje tengan permeabilidad, que podamos transferirnos, que las trayectorias de aprendizaje nos permitan transferirnos, que sean modulables, que la formación uno la vaya construyendo en módulos progresivos, conectados, cortos, y sobre todo, y fundamental para la región, que se reconozca el portafolio de habilidades y competencias que una persona tenga, que se validen, y no empezar de nuevo. La pandemia mostró la urgencia de encarar esto, especialmente para trabajadores vulnerables, como también se mencionó. Mujeres, jóvenes, muchísima población con trabajos informales, y aquellos que no podían trabajar remotamente. ¿Qué han hecho otros países? Bueno, en primer lugar, han aprovechado muchísimo, lamentablemente, la urgencia, la pandemia, y quisiera aquí mencionar dos conceptos fundamentales. lo han hecho a través de lo que ellos llaman micropíldoras de aprendizaje y microcertificaciones. Básicamente son módulos de aprendizaje o módulos de certificación muy cortitos, muy pequeños, para ser concretos, entre dos horas, cuatro horas, hasta catorce horas como máximo. ¿Y cómo aprovecharon esta oportunidad y esta urgencia? Bueno, no perdiendo el tiempo, alineando aún más las estrategias de creación de empleo con el desarrollo de habilidades, dos estrategias que han estado desconectadas, lamentablemente, en América Latina y el Caribe por mucho tiempo, trabajando juntamente el sector privado y público con altos estándares de calidad y pertinencia y distintos instrumentos de cofinanciamiento. Y asegurando primero, para toda la población, y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, lo que ellos llaman los módulos de job readiness, es decir, cuáles son las habilidades mínimas necesarias para que la gente esté lista para poder aterrizar o llegar a un trabajo. No esperando que se salga del confinamiento, no esperando que un país se recupere económicamente, sino haciéndolo previo a instancias de apertura, a partir del portafolio o el combo de habilidades que uno tiene, promoviendo el aprendizaje y la certificación, de vuelta en módulos cortos, progresivos, y buscando nuevos nichos y ocupaciones. Ofreciendo siempre un combo de servicios, de mentoría, de guía, y vamos a hablar un poquito más después, con el modo de entrega multicanal. Y finalmente, y algo que quiero hacer mucho énfasis, porque me parece muy importante para la región, con fuerte foco en Tíbet. Básicamente, es Technical Vocation, Education and Training, que en nuestra región lo traducimos como educación técnico-vocacional y formación para el trabajo. Y allí, la innovación en nuestra región, en Tíbet, es clave para la era post-COVID. Ustedes saben que todo lo que es Tíbet en países desarrollados, forma, es parte del engranaje, del ecosistema, de la formación a lo largo de la vida, es una parte fundamental del engranaje. Lamentablemente, en la región, y esto es antes de la pandemia, ya también era una deuda pendiente. ¿Por qué la innovación es clave en la educación técnico-vocacional y formación para el trabajo? Tres razones. Primero, Tíbet tiene el potencial para apoyar la diversificación de fuentes de crecimiento y de empleo y la transición al trabajo en la nueva realidad, en el muy corto plazo. Los países desarrollados, sin perder el tiempo, mapearon primero aquellos sectores y ocupaciones con fuerte impacto negativo. Caso típico, sector turismo. Al mismo tiempo, aquellas oportunidades de transformación con pequeños módulos de actualización o reconversión de habilidades. Y al mismo tiempo, pensando un poquito más en el mediano plazo, nichos con aumento de demanda de habilidades. Se implementaron nuevamente, cuando hablo de países desarrollados, estoy hablando de Inglaterra, de Australia, de Alemania, se implementaron módulos gratis para toda la población, módulos de dos horas, primero, en capacitación, en higiene y estándares sanitarios, pero también en habilidades blandas como manejo de estrés, emociones, expectativas. Para todos aquellos sectores y ocupaciones vinculados a el COVID. Esto es no solo el sector salud, sino también cuidado, logística y distribución. Y luego, a partir del perfil de la persona, se le iba entregando esa capacitación. Déjenme poner un ejemplo muy concreto. Si uno era un cocinero de un restaurante y ese restaurante no podía abrir al público, se lo capacitaba en cambios del menú para poder hacer entrega a domicilio de diferentes menús. Si uno era repartidor, se lo capacitaba en uso de tecnología para entrega de pedidos, para pagos digitales, para tomar pedidos y entregar pedidos digitalmente. Y esto se hizo aprovechando también los registros de personas desempleadas. Tanto registro de personas desempleadas formales que tenían acceso a seguro de desempleo como aquellos informales más provenientes de los sectores de la protección social o de los ministerios de protección social. También se pusieron a disposición recursos para personas en habilidades de teletrabajo y trabajo en plataformas digitales. Por ejemplo, en Italia, la oferta va más allá de la provisión de módulos en línea. También incluía algoritmos de inteligencia artificial que facilitaban la evaluación de trayectorias y el diagnóstico de las habilidades que la persona tenía. Y por último, y no menor, los países desarrollados también dieron apoyo a independientes y pequeños emprendimientos. y esto es fundamental para nuestra región. Para poder transformar los modelos de negocios, o sea, el mundo ha cambiado y los pequeños emprendimientos no alcanzan con las habilidades digitales y socioemocionales de cada una de las personas que forman parte del emprendimiento. Es necesario repensar, reimaginar los pequeños modelos de negocios. Y por ejemplo, se ofrecían pequeños módulos y se ofrecen de habilidades de emprendedurismo que incluían no solo habilidades digitales sino también pensamiento crítico, pensamiento lógico, dirección, flexibilidad, comunicación interpersonal, etc. ¿Cómo lo hicieron? Con una fuerte colaboración pública y privada con un modo de entrega multicanal. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo de la población, dependiendo de las características de la población objetivo, se usaban desde WhatsApp, televisión, video, plataforma, por supuesto siempre con servicios de promoción y orientación para apoyar a las personas a identificar en qué capacitarse y opciones de trabajo. Para luego, a partir de esos primeros módulos de Job Readiness, continuar en módulos progresivos más técnicos o específicos a cada uno de los sectores. En nuestra región, además de lo anterior, tenemos la posibilidad y la oportunidad de transformar Tíbet para la recuperación del empleo por dos razones. Una, para contar con la fuerza laboral en sectores tradicionales donde teníamos demanda insatisfecha antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en el BIDA estimamos que para 2040 la región necesitaba casi 2 millones más de médicos y más de 5 millones adicionales de profesionales de la enfermería. Sucede lo mismo con el sector educación y con la economía del cuidado. sectores que la demanda de fuerza laboral que hay ofrece servicios de calidad y posibilidades de crecimiento. La pandemia aumenta la urgencia de cerrar estas brechas y es fundamental desarrollar y actualizar trayectorias de aprendizaje. De vuelta, con módulos progresivos, con módulos cortos y es una oportunidad muy importante para hacer lo que en inglés se llama risk killing, que sería una reconversión preventiva, profesionalizar carreras técnicas y oficios y preparar a la gente, formar a la gente antes de que se vuelvan obsoletas sus habilidades. Y por último, y no menos importante, Tíbet es fundamental para modernizar industrias tradicionales intensivas en mano de obra como estrategia para la generación de empleo y agregar valor al mundo. Sabemos que Latinoamérica y el Caribe tiene ventajas comparadas en distintos sectores económicos y que podrá crecer en el mundo globalizado que vivimos en la medida en que vendamos bienes y servicios transables al resto del mundo. Sin embargo, es fundamental la transformación en esos sectores que nos permita como región ser más competitivos, estar conectados con el resto del mundo, acelerando oportunidades de empleo, generando valor y negocio. Y déjenme que les mencione solo tres sectores donde de vuelta en los países desarrollados porque justamente Tíbet forma parte del sistema de desarrollo de habilidades, esto ya se ha hecho y nosotros en nuestra región tenemos mucho potencial para contribuir a la creación de empleo. Uno de ellos es el sector agrícola y si lo empleamos un poquito podría decir el sector de campo que también es ganadería, forestal, etc. Donde allí la incorporación de tecnología en el sector agrícola nos puede abrir muchos nichos de mercado y negocio. Y esto es una oportunidad importante para muchos jóvenes que manejan mejor la tecnología y que por ejemplo vía realidad virtual, videos, plataformas de conocimiento y comunidades de práctica con perfiles modernos de oficios y tecnicaturas pueden contribuir a la competitividad. Esto es principalmente aprendizaje de tecnología con tecnología. Otro gran sector es el turismo que como dije comienzo es uno de los sectores más golpeados con la pandemia pero que justamente hay mucho es un servicio es un sector digamos de servicios transables y donde cuando miramos otros países por ejemplo desde el comienzo de la pandemia Australia se posicionó para empezar a transformar su turismo en un turismo seguro ecológico con los estándares del nuevo mundo. Aquí tenemos mucho por hacer de vuelta habilidades digitales socioemocionales y estándares para turismo regional o internacional pueden abrir muchas más trayectorias de aprendizaje y formativa y por último e inmenso y con alto potencial para la región la economía verde acá podemos hablar tanto de de energía renovable de construcción de alimentación etcétera y como también se mencionó al comienzo dado las limitaciones que tenemos en recursos públicos por ejemplo tener en cuenta el mantenimiento de infraestructura la obra pública que haya en los países es fundamental profesionalizar oficios reconocer las certificaciones y aprovechar la oportunidad para generar trayectorias de aprendizaje alineadas con la economía verde como ven creemos que tenemos muchas ideas de cómo la región podría avanzar en esta agenda cuya importancia se ha intensificado todavía más con la pandemia estamos a disposición para conversar sobre próximos pasos si algo de lo que han escuchado les parece de interés muchísimas gracias muchísimas gracias graciana por compartir la visión del banco para el desarrollo de habilidades en nuestra región particularmente de las mujeres definitivamente son muchos los elementos que inciden en el desarrollo efectivo de las habilidades de la población durante todo el ciclo de vida ahora los quiero invitar a la primera mesa de nuestra jornada en la que se conversará sobre los retos de implementación de los programas y políticas para el desarrollo de habilidades esta mesa estará moderada por Carmen Pagés quien dirigió la división de mercados laborales hasta septiembre de 2020 y que bueno tiene una gran trayectoria dentro del banco e internacional adelante Carmen muy buenos días a todas y a todos es realmente un honor y un placer estar aquí con todos ustedes para mí siempre es realmente muy grato poder estar de buena vuelta en actividades con el BID la que fue en mi casa y siempre en mi corazón será mi casa y poder también saludar a tantas personas en la región que están compartiendo en este momento y que están interesadas en ver cómo desde una política de desarrollabilidades podemos contribuir a una mejor no solo más sino mejor recuperación a una nueva realidad que sea más justa más equitativa y con mayor bienestar para todas las personas de la región y como sabemos en ese contexto las habilidades son clave sabemos que es muy difícil tener una región que crezca a futuro sin una población que tenga las habilidades que se requieren para ese crecimiento también sabemos que es muy difícil tener buenas trayectorias en el mercado laboral si las personas no tienen las habilidades pertinentes no solo de calidad pero las que el mercado necesita y por lo tanto necesitamos tener esos mecanismos que nos permitan desarrollar las habilidades y entender con calidad pero además entender qué es lo que el mercado está qué es lo que la sociedad está pidiendo de nuestra gente eso en un contexto donde ya teníamos problemas de habilidades es bien sabido que la región nunca queda muy bien en los rankings mundiales de aprendizaje en las pruebas estandarizadas de aprendizaje pero en un contexto todavía más difícil como el que estamos viviendo hoy con la pandemia porque ha trastocado la vida de millones y millones de personas se han perdido muchos empleos y se están generando muchas oportunidades sabemos que el mundo después de la pandemia si algo sabemos sabemos muy poco pero sabemos que seguramente será mucho más digital en ese contexto poder manejar las habilidades del mundo digital las habilidades propiamente técnicas del mundo digital pero también todas las habilidades blandas va a ser clave y para hablar de todo eso tengo un panel de excepción me da mucho gusto contar con dos invitados que realmente requieren poca presentación por un lado para hablarnos un poco más desde la perspectiva de lo público tenemos a Miguel Sekely y desde la perspectiva de lo privado y el mundo de las ONGs tenemos a Mónica Retamal realmente como digo necesitan poca presentación pero déjenme que les hable un poquito del panel Miguel Sekely es ahora mismo director del Centro de Estudios Educativos y Sociales tuvo ha estado digamos ha sido asesor de está siendo asesor del BID del Banco Mundial de las Naciones Unidas de la UNICEF también fue en el pasado director del Instituto de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey y también tuvo su paso por el por el gobierno en dos administraciones se desempeñó primero como subsecretario de Planeación y Evaluación en la Secretaría de Desarrollo Social y más tarde del 2006 al 2010 como subsecretario de Educación Media Superior así que una larga y variada carrera que también tuvo su paso por el BID de hecho un momento muy especial para mí porque Miguel y yo fuimos compañeros en la oficina del Economista Jefe durante unos años así que bueno una como digo una larga y prolífica carrera gracias Miguel por acompañarnos desde todos tus sombreros tanto de la investigación los estudios en Política Social Desigualdad y Pobreza tus roles en el sector público en la educación y también con muchísimo gusto presentarles a Mónica Retamal Mónica es emprendedora social desde el año 2015 y empresaria tecnológica desde el 99 ahora mismo es la directora ejecutiva de la fundación CODEA un emprendimiento social cuya misión es potenciar la generación de talento en el mundo digital desde el 2015 Mónica ha desarrollado una serie de actividades que buscan traer la computación las ciencias de la computación a las aulas de Chile con un foco muy particular en desarrollar habilidades digitales en las mujeres Mónica también está hoy a cargo juntamente con la fundación Chile de un proyecto muy interesante el proyecto talento digital que busca generar mucho más talento para justamente tanto Chile como la región en el área tecnológica y también un punto importante creo yo es que Mónica recibió en 2015 el premio Mujer en Tecnología algo que me parece muy notable y en 2016 y en 2018 ha sido nominada como parte de las 100 mujeres líderes de Chile así que bueno felicitaciones Mónica por todos sus logros y muchísimas gracias a ti y a Miguel por acompañarnos hoy les cuento tenemos básicamente hemos dado unos minutos a cada panelista para que nos cuente su visión de cómo podemos fomentar ese desarrollo de habilidades que sea conducente a una generación de empleo de calidad en la región con un foco particular en género en recuperar ese empleo perdido de las mujeres pero como decía Marcelo construyendo pero construyendo mejor hacia un mundo más igual y más digital así que les voy a dejar 10 minutos a cada uno y luego podemos retomar algunas preguntas y tener una discusión con los dos con estos dos panelistas muchas gracias doy la palabra primero a Miguel muchas gracias Carmen un gusto saludarlas y saludarlos a todos buen día y bueno quiero nada más comentar una cosa primero que como habrán visto en mi fotografía yo sí envejecí cuando nos conocimos Carmen y yo efectivamente hace muchos años yo era como estaba en esa fotografía pero yo sí envejecí y Carmen sí sigue estando prácticamente igual así es que no quería obviar ese comentario antes de entrar al tema bueno construyendo sobre esto que mencionaba Carmen en seguimiento a lo que dijo Marcelo al principio ese cartel de después del COVID vamos a seguir simplemente igual nos recuperaremos en V en K en cómo pero llegaremos al mundo de regreso post COVID y todo sigue igual y pues evidentemente creo que todos estamos de acuerdo en que no y que no debería ser así porque algo debe haber dejado bueno este problema inesperado y yo quisiera dejarlos solamente y dejarlas solamente con una idea principal que elaboraré un poco con unas láminas seré breve pero con una idea principal en el tema de desarrollo de habilidades el día de hoy y lo comenzó mencionando también el vicepresidente perdón el al principio de la del evento el el hecho de que hoy no estemos en Washington en una reunión como esta que normalmente se haría ahí es es muy dice mucho estamos cada quien en nuestro país todos conectados a una reunión que hubiéramos sido presencial entonces eso definitivamente cambió seguiremos haciendo las reuniones presenciales quien sabe pero lo que cambió con la pandemia es que nos obligó a hacer esto que estamos haciendo hoy que no hubiéramos hecho de manera natural nos implicó conectarnos todos remotamente lo cual no hubiera sucedido la idea que quiero dejar es que para el mundo de las habilidades creo que tenemos que empezar a pensar en que esto va a ser también el mundo post-COVID y a lo que me refiero es a lo siguiente antes pensábamos en qué habilidades se requieren en el país en donde estamos situados pero ahora no tenemos que pensar en eso porque el trabajo remoto yo estoy en México ahora ustedes están en diferentes países de América Latina puedo participar en un seminario y bueno es muy obvio para todos pero también podemos hacer otras actividades y pueden hacer actividades laborales antes para trabajar en otro país teníamos que emigrar teníamos que trasladarnos hoy para trabajar en otro país lo podemos hacer en línea y eso trae grandes oportunidades también trae algunos retos pero esa es la principal idea que quisiera tratar de elaborar durante los siguientes pocos minutos de mi presentación antes hablábamos de habilidades y hoy creo que tenemos que hablar no de habilidades implicando que son de nuestro país sino habilidades en los lugares donde se necesiten y donde se puedan utilizar esas habilidades por medio de la tecnología lo cual implica trascender nuestro mercado laboral local si me pueden ayudar a proyectar la presentación mandé una segunda hace unos momentos pero quisiera retomar también algunos de los aspectos que mencionó Graciana muy rápidamente la siguiente por favor Graciana mencionó una serie de elementos de donde estamos en educación si quieren pasar los dos o tres bullets que están en esta pantalla lo primero tenemos una situación pre-COVID en donde la mayoría de los jóvenes de hecho con los datos que dio Graciana no llegan a 12 años de educación que es lo que se considera generalmente como mínimo incluso por ley en los países segundo claramente las habilidades y competencias desarrollados en el sistema educativo no era el necesario y tercero un fenómeno importante que este es uno que puede tal vez empezar a cambiar ahora con este nuevo mundo más internacional si dan click por favor los retornos a la educación superior incluso iban a la baja esto puede ser por mala calidad de la educación superior siguiente puede ser también por el hecho de que hay este desfase entre las habilidades que se generan y las que demanda el sector productivo es decir baja pertinencia y finalmente un tercer elemento es que hubo una desaceleración económica en la región y eso puede haber reducido la demanda por este tipo de habilidades siguiente por favor ahora el shock del COVID es nuevamente esta es la idea central que quisiera elaborar antes teníamos que emigrar para trabajar a otro país y la pandemia nos ha permitido ofrecer bienes y servicios desde donde estamos sin tenerlos que movilizar por supuesto no me refiero por ejemplo al ejemplo que nos daban del chef que ese es un servicio profesional que tiene que darse es inevitable que haya una interacción personal entonces no me refiero a todos los empleos creo que podemos además de todo que esto es un reto mucho más allá pero si aprovechamos esta oportunidad por lo menos algunos sectores de la economía pueden empezar a florecer con este concepto de que uno puede trabajar en Washington pero estando en Honduras sin tener que emigrar yo puedo trabajar desde México en Washington también o en Colombia o en Brasil o en Chile sin moverme de mi país claro nuevamente no son todos los empleos pero creo que es un nicho suficientemente grande y especialmente para las mujeres que puede ser una beta que explotemos como región en los siguientes años siguiente por favor entonces la nueva oportunidad es ya no preguntarnos nada más cuáles habilidades se requieren en nuestro sistema productivo local en el mismo país ahora podemos también y esto es algo que tienen que empezarse a preguntar los sistemas de desarrollo de habilidades por lo menos los públicos pero seguramente también los privados tenemos que empezarnos a preguntar qué se necesita en otros lugares y que por medio de la tecnología podamos ofrecer hay muchos ejemplos de esto antes del COVID como por ejemplo los servicios de outsourcing de por ejemplo cuando uno hablaba una línea aérea a British Airways le contestaban en la India es un servicio que se traslada para allá porque realmente no tenía que estar uno en Londres para contestar ese teléfono hay por supuesto servicios de outsourcing de contabilidad pero esos son solo algunos ejemplos que ya sucedían pero creo que ahora se pueden potenciar si empezamos a pensar en lo que nos ha obligado a hacer el COVID para comunicarnos y conectarnos y utilizar eso para expandir nuestras fronteras de cuál es el mercado laboral al que se puede engarzar una persona en la región siguiente por favor ahora eso se dice fácil pero no es algo que sucede automáticamente siguiente lámina por favor de hecho tenemos en América Latina es una es una estamos en una situación un poco sui generis porque tenemos las piezas del rompecabezas si le pueden dar varios clics por favor pero esas piezas del rompecabezas están desarticuladas tenemos por ejemplo y yo quiero enfatizar el tema de la oferta pública Mónica nos hablará de lo privado pero tenemos por ejemplo en la región una situación un poco peculiar tenemos instituciones dedicadas a la capacitación que surgieron hace 60 años son instituciones de los 50 de los 60 que en algunos países se han ido adecuando se han ido modernizando en otros no pero precisamente previamente a este evento de hoy me metí a ver el caso de algunos de estos servicios de empleo perdón de capacitación pública y me quedé impresionado realmente no esperaba yo ver esto me metí a la página del Senai en Brasil al Inacap en Chile al Sena en Colombia al INA en Costa Rica al Infotepe en Dominicana al Secap en Ecuador al Inza Forpe en El Salvador al Senati en Perú al Uruguay al Hutu y cuando uno ingresa a estas páginas ve que están ofreciendo alternativas incluso en el en el contexto del COVID seguramente son perfectibles pero me sorprendió ver que esta oferta que había que ha estado en los países con presencia de seis décadas sigue ahí sigue viva y puede ser un elemento que realmente bien modernizado y bien orientado y sobre todo trascendiendo las fronteras del país puede ser todavía un mecanismo muy importante para desarrollar habilidades en los países y evidentemente hay que invertirles hay que modernizarlos nuevamente no se pueden utilizar como estaban porque además se crearon seis décadas antes del COVID entonces seguramente necesitarán replantearse pero yo creo que esta es una área estas agencias públicas de capacitación en donde puede estar una gran oportunidad para dar una oferta a veces será presencial en línea híbrida para el desarrollo de habilidades de la población trascendiendo las fronteras está el sector productivo con su propia dinámica muchas veces más bien es rara la comunicación entre el sector productivo y estas agencias públicas de capacitación luego está la política laboral que también muchas veces parece como un islote independiente y la educación formal que también generalmente es un territorio totalmente distinto que no se conecta a esto siguiente por favor el gran reto es crear un sistema que engarce esas piezas pero ahora considerando que el mercado laboral no es necesariamente por lo menos para algunos sectores el mercado laboral local sino puede ser un mercado laboral que trascienda las fronteras siguiente si le da también nuevamente varios clics por favor el reto es cómo engarzamos estas piezas y yo tengo la deformación profesional de ser economista siguientes por favor otros dos clics y entonces mi reacción inmediata ante esto es pensar que probablemente la solución es crear incentivos para que estas piezas se engarcen que se entiende por incentivos la siguiente por favor por ejemplo siguiente en la educación los sistemas educativos este es todo un tema pero los sistemas educativos generalmente tienen un financiamiento más de 90% inercial no importa lo buena o lo mala que sea la educación pública siempre tendrá por lo menos los recursos que tenía el año pasado por ejemplo pero no es un financiamiento ligado a resultados de empleabilidad creo que eso es un elemento si por lo menos parte del financiamiento o un incentivo adicional al financiamiento se les da a las escuelas para que promuevan la empleabilidad y la certificación de la que ya habló también Graciana este puede ser una forma de incentivar que el sector educativo empiece a pensar más en la empleabilidad siguiente por favor en el caso de las instituciones públicas de capacitación ahí creo que es la gran oportunidad para financiar para crear un financiamiento ligado a resultados es decir cuántas de las personas que se capacitan logran tener una actividad económica que no necesariamente es empleado pueden generar su propio negocio y es clave ahí el que estas instituciones tengan mecanismos de comunicación para recibir la señal del sector privado o de las oportunidades que tiene que se están presentando en la economía y nuevamente esto ya no es solamente local trasciende a lo local y entra y trasciende las fronteras de los países siguiente por favor esta señal el sector productivo pues definir estándares más claros invertir más en capacitación pero esto no lo pueden hacer de manera obligada tiene que haber estímulos eso ya ya hoy pueden hacerlo pero no lo están haciendo ahora con esta visión de una distinta conexión entre los mercados internacionales se puede dar incentivos a la capacitación se puede usar este elemento de certificación de habilidades de mejor manera para la selección de recursos humanos siguiente por favor y del lado de la política laboral nuevamente si pensamos en esta nueva dimensión ya no es nada más el mercado laboral del país puede ser cualquiera y cada país tendrá diferentes ventajas para atender distintos nichos en el ámbito internacional pero precisamente con esa visión se pueden pensar en incentivos fiscales para la capacitación ligada a la productividad con esta visión más internacional y por supuesto promover una normatividad y regulación que permita que esto suceda internacionalmente aquí hay un gran reto que es por ejemplo los sistemas de seguridad social que se clasifican como empleos formales pues tienen que repensarse también porque son sistemas pensados bajo la idea de que uno trabaja en su país y si ahora uno trabaja en Washington y vive en El Salvador pues no va a tener esa protección social necesariamente porque no se lava nada en el empleo en Washington y no lo tiene en El Salvador pero hay que pensar en mecanismos innovadores en ese sentido siguiente por favor entonces en suma esto nos lleva siguiente por favor esto nos lleva a pensar un poquito diferente la oferta laboral tuvo un cambio importante las modalidades de trabajo remotas ahora se hicieron una gran realidad entonces eso no nada más implica que la gente puede trabajar desde su casa quiere decir que la gente puede atender mercados que están fuera de su país no nos tenemos que trasladar para emigrar laboralmente y ahí hay un conjunto de primeras respuestas que evidentemente la idea es abrir más la conversación con ustedes pero puede ser desde el financiamiento y crédito para adoptar tecnologías y conectividad dentro del hogar con recursos públicos el financiamiento para obtener capacitación aunque sea pública generalmente se requiere algún recurso por ejemplo la conectividad pero pensar en mecanismos de financiamiento préstamos públicos o privados para obtener una capacitación como se hace ya en algunos sistemas educativos un aspecto que no es muy mencionado también promover soluciones para adaptar los espacios del hogar a esta nueva realidad y siguiente por favor y del lado de la oferta también se pueden pensar en muchos en una serie de mecanismos cambió la demanda global como ya lo mencioné varias veces pero desde el lado público también podemos pensar en diferentes mecanismos como por ejemplo que las instancias de capacitación estén orientadas bajo un principio de un alumno un empleo y el financiamiento ligarlo de origen a que si se va a financiar un alumno o alumna por llamarlo de alguna manera para la capacitación ese es el primer paso el segundo es la capacitación y el tercero es el empleo no acaba el proceso con la capacitación acaba cuando ya se tiene un empleo crédito para el desarrollo de nuevos negocios también y hay que evidentemente actualizar y modernizar esta oferta pública de capacitación con esta nueva idea así es que ese es el mensaje principal que quisiera poner sobre la mesa para discusión esta idea de que ya no estamos solo en nuestro mercado laboral local ahora todo mundo puede estar en diferentes países sin moverse y eso implica un cambio muy dramático en qué definimos como habilidades requeridas y segundo en cómo desarrollar esas habilidades sabiendo que esas habilidades probablemente no se utilicen directamente para un sector productivo en el país donde se ofrece muchas gracias muchísimas gracias Miguel muy interesante tu reflexión efectivamente creo que estamos no solo ante un mercado laboral virtual sino que más y más estamos ante un mercado laboral global y eso nos obliga a replantearnos ya no es solo las habilidades y competencias que se requieren en mi mercado o en mi zona sino que realmente tenemos que estar en cierta manera creo que lo que estás diciendo debemos estar a la altura del mundo nos pone el listón de hecho más alto creo que si queremos tener la capacidad de insertarnos en ese mercado global y eso me parece que es muy relevante y muy buenas tus sugerencias en cuanto a alguna de las posibles maneras de repensar la política para poder lograr que la gente tenga la capacidad de seguir formándose de manera continua en esas competencias tanto las que ya sabíamos que nos hace falta como las que esta nueva situación está generando digamos una nueva demanda así que muchísimas gracias Miguel quisiera darle también el espacio a Mónica para que nos haga una reflexión similar de cómo podemos de hecho tomar ventaja de este nuevo mundo y moldearlo de una manera que sea más pertinente para el bienestar de nuestros países Mónica muchas gracias te paso la palabra encantada de estar con todos ustedes voy a tratar de conectar desde donde terminó Miguel y hay dos cosas que me anoté que yo creo que son interesantes como reflexión la primera efectivamente es que yo creo que lo que él habla tiene que ver con el cambio muy fundamental de la naturaleza del trabajo donde de alguna manera el siglo XX avanzó mucho en esta relación laboral con un empleador que daba trabajo y día lo que uno observa en el mundo es un crecimiento tremendo de la fuerza laboral independiente de hecho se hablaba de que en el año 2028 el 50% de la fuerza laboral mundial iba a ser independiente obviamente en el saco independiente hay muchas subcategorías y yo creo que yo hoy día con el COVID me da la impresión de que ya estamos en esa cifra o sea la demanda de fuerza laboral independiente crece en el mundo y efectivamente ahí la posibilidad de que la oferta de servicios de manera remota sea una realidad yo creo que es algo que por lo menos en la industria que yo vengo que en la industria tecnológica es una cosa que está muy muy aceitada pero uno ya lo ve a nivel emergente en muchas otras industrias donde de alguna manera la gente a nivel profesional ofrece su servicio y ahí también hay una reflexión importante que tiene que ver con las legislaciones porque si uno piensa que los trabajadores van a dar servicios de manera independiente en distintas partes ahí todo lo que tiene que ver con la protección al empleo y esta relación independiente con los empleadores también se vuelve súper crítica porque de alguna manera uno tiene que pensar cómo uno podría articular desde el empresariado también estas nuevas relaciones laborales cumpliendo con las normas mínimas así que eso lo dejo como reflexión y quiero tomar otro tema que habló Miguel que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con cómo se articula este reúmpecabeza efectivamente yo llevo cinco años tratando de asumir como ONG este rol de trabajar con el mundo privado el mundo público y tratando de articular proyectos que tengan esta combinación que es muy virtuosa y ahí hay una cantidad de problemas relevantes para ejecutar con cuáles son las KPIs de cada uno de esos mundos digamos y por lo tanto nosotros partimos con una visión en CODEA de armar proyectos faro que les llamábamos que iluminaran a las políticas públicas y al mundo privado donde de alguna manera se nos dijéramos oye esto podría hacerse en escala y esta podría ser una buena solución hicimos eso partimos con programas de reconversión laboral y programas en educación donde básicamente trabajamos en los MVP en el tema de reconversión laboral nos metimos muy fuerte en reconversión laboral femenina donde trayendo esta lógica de estos sistemas de bootcamp inmersivos capacitamos a mujeres del orden de 100 mujeres y luego hicimos todo su trabajo de inserción al mundo laboral las terminamos encontrando trabajo las ayudamos con apresto laboral con efectivamente mentores todos estos componentes que en la primera charla conversamos con unas tasas de éxito de inserción laboral altísimo pero luego nos pasó y es parte de la estrategia que tiene CODEA que cuando empezamos a dibujar esta escala para que la política pública hiciera esta escala nos dimos cuenta que no estaban las competencias instaladas para que las políticas públicas pudieran ejercer esta escala también pensando en todos los dilemas que trabaja Latinoamérica que tienen que ver con estos gobiernos que a veces son más cortos con la cantidad de crisis entonces cómo de alguna manera desarrollar en la política pública este músculo para trabajar con el sector privado y nos dimos cuenta que si nosotros como fundación no trabajábamos también involucrándonos en esa escala era muy difícil que esto realmente ocurriera era muy difícil que fuera el Estado el que tomara todos estos pedacitos los juntara y pudiera articular políticas masivas de reconversión laboral y es por esto y eso lo ligo con el proyecto que hemos estado dirigiendo que es Talento Digital para Chile que asumimos nosotros en conjunto con otra fundación la articulación de un programa cuya intención es partir con 16.000 personas pero escalar rápidamente ojalá sobre el orden de las 100.000 personas pensando que al menos en Chile hay alrededor de 2 millones de trabajos que están fuertemente amenazados por todos estos procesos de digitalización que estamos viviendo dicho esto y metiéndome directamente sobre cuáles son las problemáticas la primera problemática fue que nosotros teníamos que construir un ecosistema de capacitación que no existía nosotros básicamente lo que tenemos son estas instituciones en Chile se llama CENSE y están muy acostumbradas a capacitar a la gente en cosas que no necesariamente tienen que ver con el empleo sabemos ya por evidencia que capacitaciones de menos de 200 horas la verdad que no son conducentes a instalar una habilidad y cuando estamos hablando de entregar habilidades digitales de nivel superior que es lo que trabaja Fundación CODEA menos de 500 horas la verdad que no sirve partiendo entonces había que encontrar con instituciones de formación que tuvieran esa posibilidad y no encontramos y ahí lo que tuvimos que hacer fue una estrategia de atracción de bootcamps así se llaman estas instituciones que instalan competencias con estos enfoques metodológicos de aula invertida de aprender haciendo entonces tuvimos que hacer una primera revolución en ese sistema luego nos dimos cuenta que efectivamente un poco tomando lo que decía Miguel si no lo ligábamos a la demanda si los paquetes formativos no tenían que ver con lo que la industria nos estaba diciendo no iban a servir de nada y ahí lo que tuvimos que armar fue una fuerte red de empresas que nos colaboraran ayudándonos a armar paquetes formativos que le hiciera sentido a ellas y luego cuando ya partimos con las capacitaciones directamente nos encontramos evidentemente que para que en 600 en 500 o 600 horas podamos dejar instalada la habilidad el perfil de entrada de quienes son capacitados tiene que ser un perfil bastante más alto del que encontramos en general en Chile a nivel masivo el nivel de instalación de lógica de matemática para adquirir estas habilidades bastante altas y por lo tanto ahí también un poco la selección se vuelve muy crítica a quién capacitamos y obviamente en esa selección uno deja un montón de personas fuera por lo tanto también ahí es interesante decir que todo lo que tengan que ver con sistemas de nivelación de habilidades es muy crítico para que esto realmente realmente sea el conducente que esa persona termine luego quiero reforzar porque me queda poco tiempo que dentro de las piezas del rompecabezas una de las cosas que es crítica son los instrumentos con los que cuenta el Estado para poder hacer innovación en este tipo de cosas y ahí nosotros un poco lo que sacamos por conclusión es que los costos de transacción para cualquier iniciativa de este estilo son altísimos en general los Estados funcionan con unos ciertos instrumentos que tienen unas ciertas indicaciones que son muy complejas de modificar y por lo tanto para nosotros funcionar con estos instrumentos que son verdaderas camisas de fuerza son muy críticos por lo tanto ahí la reflexión que hago yo desde el mundo de las ONG es que si uno quiere hacer innovación pública sobre todo en temas tan nuevos como en la reconversión laboral tiene que tener y contar con instrumentos que sean lo suficientemente flexibles como para ir haciendo camino al andar y ir adquiriendo aprendizaje en el camino sino es muy complejo que estos proyectos realmente cumplan con la ambición original y para terminar quiero meterme en lo que tiene que ver con las trayectorias laborales que hay en Latinoamérica nosotros somos países con trayectorias laborales muy tradicionales donde a un empresario le cuesta mucho contratar a una persona que se reconvirtió en un bootcamp porque los sesgos de contratación son muy altos y lo que se anda buscando en general son ingenieros informáticos con una cantidad de años con un montón de experiencias que son justamente los que no hay porque si hubiese nos vería esta demanda que existe en el mundo por este tipo de talento por lo tanto ahí trabajar en sesgos de contratación en que las empresas le den la oportunidad a gente que viene de otros segmentos con otro tipo de formación tal vez con más bien micro credenciales y no la sobrecalificación que se espera es algo crítico y yo no veo que hayan programas que sean conducentes a instalar eso en las empresas uno todavía encuentra desde si uno abre el diario o abre internet que es lo que buscan las empresas buscan un nivel de sobrecalificación que no existe a nivel de oferta laboral en Chile por lo tanto y en Latinoamérica por lo tanto ahí también hay que hacer un trabajo que para mí es muy crítico creo que cumplí con los 10 minutos así que abro el panel excelente Mónica buenísimo los puntos que levantas la verdad es que efectivamente creo que esa articulación ese rol ese rol que habéis tenido como articuladores del sistema esa dificultad en trabajar en un sistema que está de alguna manera tiene una manera muy rígida de trabajar que no está necesariamente pensada para este tipo de formación digamos el hecho de que todos los mecanismos que tuvisteis que usar al principio eran los mecanismos establecidos por el Estado y cómo uno va encontrando que eso no le sirve creo que eso es muy interesante y por último y por lo tanto la necesidad de buscar mecanismos que a futuro permitan superar eso creo que ese es un tema que aparecería en todos los países porque en general la manera en que el Estado contrata servicios por todas las razones que sabemos es muy muy rígido entonces eso está en contra de la innovación eso es uno de los grandes obstáculos que hay que superar y creo que has dado en un punto clave y es el punto de la mentalidad también de la demanda en cómo en un mundo que está cambiando estamos viendo y particularmente en el sector tecnológico que estamos pasando de básicamente de un mercado que ya no pide títulos sino pide competencias y donde muchos de los en los muchos muchos países desarrollados ya se contrata a la gente por en hackathons o en procesos digamos por lo que sabe hacer y donde el título ya no importa casi nada en nuestros mercados más tradicionales y más en cierta manera clasistas estamos más acostumbrados a pedir el título o incluso las referencias que vienen de un mundo muy particular la escuela etcétera y creo que eso es uno de los grandes obstáculos que tenemos que superar si queremos realmente reducir la desigualdad en América Latina eso me parece que es un punto extremadamente clave entiendo por lo que me han dicho que no tenemos tiempo para la discusión quiero que me confirmen eso por favor desde el foro correcto Carmen de hecho vamos a dejar que las preguntas que están puestas en la sección de preguntas y respuestas se queden ahí y con mucho gusto los vamos a a responder una vez que termine el evento y van a obviamente van a tener los materiales disponibles perfecto entonces quisiera agradecer a nuestros panelistas por dos excelentes intervenciones por levantar muchos puntos que creo que nos deben hacer pensar a todos en uno cómo seguir cómo seguir construyendo a partir de lo que tenemos y cómo empezar a enfocarnos no solo en nuestros países sino en un mercado global que de hecho nos está levantando el listón a todos nosotros muchas gracias y back to you Oliver estás en mute Oliver muchas gracias Mónica, Carmen, Miguel por sus valiosos aportes sin duda los meses y años por delante representan una oportunidad para desarrollar habilidades desde los distintos ángulos que mencionó Miguel la segunda mesa toca elementos clave para el desarrollo de habilidades durante los siguientes años es acceso, habilidades y financiamiento la cual esta mesa está moderada por Cristina Pombo que es la asesora principal del gerente del sector social y líder del clúster digital del libro adelante Cristina muchas gracias Oliver y muy interesante la mesa anterior a mí me toca entonces hablar con dos panelistas también de lujo que quiero presentarles muy rápidamente que son Abby Daniel espero haber pronunciado bien tu apellido y Fernando Lelo de la de la de la de la perdón Abby es gerente del equipo de programas de América Latina Canadá y el Caribe para Amazon Web Services y es la ejecutiva responsable de implementar programas de educación desarrollo de la fuerza laboral diversidad e inclusión prevención de desastres ciberseguridad y otros en en América Latina Canadá y el mercado caribeño así que ella nos podrá contar muy claramente cuáles son cómo ve ella esas posibilidades de adquisición de habilidades que complementan lo que Miguel y Mónica nos habían contado y por otro lado tenemos a Fernando Lelo de la Rea que es uno de los inversionistas en etapa inicial más importantes de activos de México es cofundador y partícipe de varias de varias de varias empresas de capital de riesgo así que él también tiene como en su radar que que se está financiando ahora para esa adquisición de habilidades yo quisiera pasarle entonces la palabra primero a Avi para que nos pueda contar desde su posición como Senior Manager de Amazon Web Services cómo ve esas habilidades que hacen falta en la región muchas gracias Cristina y muchas gracias para el banco para poder participar hoy en este diálogo tan importante nosotros como Amazon Web Services el año pasado a raíz de la pandemia vimos una transformación digital en meses de lo que sin la pandemia hubiera durado años nosotros empezamos a recibir solicitudes de gobiernos ONGs instituciones académicas y también el sector privado para apoyo con la migración a la nube para poder facilitar lo que era el trabajo remoto y los estudios remotos entonces empezamos con un programa de créditos de computación de nube para poder empezar con esta migración a raíz del programa que tenemos para apoyar en desarrollo para desastres naturales y desastres como el COVID y vimos muchos de los gobiernos en la región trabajar con nosotros para soluciones de salud de educación para poder brindar servicios a los ciudadanos y para poder seguir trabajando durante la pandemia como nos ha dicho durante el diálogo hoy esta es la realidad nueva esta es la normalidad nueva y creo que va a seguir así entonces esta abra la importancia de capacitación capacitación a jóvenes capacitación a profesionales ya en su carrera que pueden apoyar las instituciones con esta transformación digital y seguir usando este herramientas nosotros como empresa aliamos con gobiernos como dijo Miguel con las agencias públicas de capacitación en la región como SENA SENA SACAP tenemos alianzas estratégicas para usar nuestros herramientas de educación que son gratuitos para poder facilitar la educación de lo que es computación de nube veamos que hay una necesidad no solo para nosotros pero para otras compañías de tecnología también para las mismas instituciones que están desarrollando soluciones usando nube y también para nuestros partners nuestros socios aliados en cada país que trabaja con nosotros para la implementación de estos proyectos nosotros tenemos varios diferentes programas uno que se llama AWS Educate que es un programa gratuito en línea para esta capacitación lo cual hemos puesto a la disposición de más de 100 mil estudiantes el año pasado a través de instituciones educativas y también agencias públicas de capacitación y veamos que hay varias áreas importantes como analítico de datos ciberseguridad desarrollo de aplicaciones móviles que para esta capacitación es importante para poder llevar a cabo estos proyectos de transformación digital también te hago una pregunta y que me parece muy interesante lo que estás diciendo rápidamente los cursos de educación que ustedes están ofreciendo para esa reconversión de habilidades para la población adulta es porque ven que esas son las necesidades desde la industria definitivamente tenemos un programa que se llama restart que es precisamente para esta capacitación para adultos también hay adultos que están estudiando en estas agencias públicas de capacitación entonces ahí en estos dos diferentes y el programa de restart es se implementa con una ONG y el programa de educate es a través de estas agencias públicas de capacitación o una institución educativa pública o privada y tenemos ejemplos también de alianzas por ejemplo con la secretaría de trabajo en México con el programa construyendo jóvenes para el futuro que también algunas de las que están en este programa son adultos o estudiantes en los 20 nada más termino diciendo que tenemos una serie de programas también importantes para emprendedores que hemos hablado hoy durante el diálogo que esto es muy fortalecer los pymes de los emprendedores es algo muy importante para poder seguir con recuperación de economía seguro fernando va a compartir unas ideas sobre eso también pero para nosotros la alianza termino diciendo que para nosotros la alianza pública privada e incluyo yo en esto también o en GES nosotros trabajamos muy de cerca con fundación con Mónica y su equipo en Chile la región para nosotros es vital ni uno puede hacer éxito solo hay que ser aliados y creemos fielmente en estas alianzas concluyo ahí con estas palabras muchísimas gracias Abby recojo entonces lo que dijiste me pareció súper interesante porque en últimas lo que estás diciendo es que esa alianza público privada es lo que va a permitir que se logre la reconversión de la población adulta y creo que ahí tenemos muchísimo por aprender y esa recuperación inclusiva poder también tener a las mujeres que se han visto tan afectadas por toda esta crisis en esa alianza público privada creo que el ojo del sector privado es bien importante ahí muchas gracias por eso Abby Fernando creo que tu posición de ver a los emprendedores es clave también como decía Abby en este caso así que a ti te paso también la palabra para ver cuáles son esas habilidades tú estás viendo y que faltan desarrollarse para tener emprendedores mejor preparados en América Latina y el Caribe sí muchas gracias Cristina y un gusto estar en este foro gracias a la invitación de Oliver y del BID aparto del punto que hace Abby a mí me parece que centrar la atención en la oportunidad de alianzas público privadas es interesantísimo que vincula bien lo que han expuesto los presentadores anteriores con el enfoque de la iniciativa privada y quizá lo que el vínculo en común lo que amarra todas estas iniciativas es realmente una visión de largo plazo lo que hemos observado es política pública a nivel local a nivel país con mucha volatilidad con programas interrumpidos con programas que se suspenden y me parece que en el desarrollo de habilidades laborales y en el desarrollo de ecosistemas emprendedores y en particular el énfasis de género que estamos buscando en este diálogo el interés compuesto la paciencia que conlleva programas de largo plazo programas donde se entiende los plazos para tener resultados es esencial en México a manera de ejemplo lo vivimos un programa bien articulado bien llevado en materia de alianza público privada como fue Mujeres Moviendo a México se suspende de golpe dejando poca evidencia de sus resultados no por no por una evidencia de no resultados sino simplemente por la cancelación de programas en función de incentivos cortoplacistas y desde el lado de los emprendedores es esencial también poder contar con esa con esa visión de largo plazo los proyectos emprendedores requieren por definición horizontes horizontes largos en su toma de en su toma de riesgos y en su proyección y entonces tener esa tener esa continuidad me parece que ha sido un eslabón donde donde la política pública puede centrarse es decir vamos a comprometernos en horizontes más largos para digamos cuajar esas conversaciones esas conversiones se ha logrado a pesar incluso de estos vaivenes en la política pública un ecosistema emprendedor en particular en el emprendimiento de alto impacto muy dinámico naciente con la fragilidad que tiene su novedad y sus piezas jóvenes pero me parece que hay los elementos para empezar a ver algo que de nuevo compounds más capital más talento más capacitación un ecosistema bien articulado con elementos como participación de las universidades de aceleradoras de programas internacionales capital internacional privado que está haciendo que es atraído por el buen talento que tenemos en la región y casos de éxito que refuerzan el círculo virtuoso donde más gente quiere emprender tengo la oportunidad de la fortuna de no sólo participar como inversionista sino participar como como académico y como profesor en temas de emprendimiento y realmente me parece que hay una transformación que ha tomado años yo recuerdo yo hace 15 años en el aula preguntaba quién de aquí claro jóvenes universitarios pero quién de aquí quiere ser emprendedor y era 10 15 por ciento hoy día es 70 80 por ciento y esa transformación se dio en 10 años en latinoamérica y es muy prometedora a mí me parece muy estimulante porque necesitamos estas nuevas grandes empresas que son las que realmente generan empleos a mi parecer hay mucha atención y política pública y programas interesantes en el microempleo y en el autoempleo pero las grandes soluciones a los huecos o los desfases laborales se dan con la creación de muchos empleos a partir de empresas que toman posiciones dominantes en las economías y son las que realmente mueven el interno y esas grandes empresas tienen que ser empresas que surgen en estos años cuando vemos en latinoamérica con contadas excepciones y excepciones de las que podemos aprender muchísimo como el propio mercado libre cuáles cuáles son las grandes empresas y los grandes empleadores siguen siendo empresas que han perdido capacidad de innovación o empresas internacionales y el caso de Amazon es admirable pero yo creo que necesitamos pensar en esos dos componentes hay un emprendimiento de alto impacto al que tenemos que enfocarnos como creador de las grandes empresas del mañana en latinoamérica que van a ser los grandes empleadores y después la capacitación las habilidades que como decía Graciana sociales técnicas que permitan a jefas de familia a mujeres en toda la región en distintos cuartiles socioeconómicos poder tener la libertad económica que lleva el emprendimiento de autoempleo pero yo creo que son dos caminos interesantes los dos generan buenas políticas públicas los dos estamos viendo avances y mi énfasis y con eso quizá lo lo abro a una discusión más más abierta con el público los dos tienen que tener más paciencia no hay receta secreta no hay una fórmula digamos haz A, B y C y el día de mañana vamos a resolver esto COVID nos abre oportunidades los emprendedores siempre pensamos las crisis abren oportunidades se reacomodan cosas a mí me parece muy interesante lo que presentó Miguel en términos de nuevas oportunidades porque los mercados laborales están sufriendo una transformación que no habíamos visto en décadas a partir de las posibilidades de trabajo remoto y los reacomodos en las empresas cómo enfocamos los esfuerzos del capital privado de el ecosistema emprendedor en su conjunto y de la política pública tanto multilateral como local para capitalizar eso con visión de largo plazo muchas gracias Fernando me encanta como lo cerraste con la pregunta que lo cerraste porque eso me lleva a poder hacerle otra pregunta a Abby muy rápidamente veo que tenemos ahí tiempo y mientras la audiencia empieza a ver si tiene preguntas para ustedes que seguro están todos queriendo hacer preguntas yo aprovecho y le pregunto a Abby algo que también estaba diciendo Fernando me llamó mucho la atención cuando Fernando dice que hay que pensar en ese horizonte en esos horizontes más largos y hay que pensar en esa continuidad de estos programas cómo se logra también desde el sector privado que está habiendo necesidad de de reskilling muy rápida y en la crisis que acabamos de pasar fue un un remesón para todos cómo se hace cómo se logra tener esa visión un poco más de largo plazo ese esfuerzo más de largo plazo cuando estás necesitando una reconversión de las habilidades muy en el corto plazo cómo concilias esas dos cosas para la población adulta sí definitivamente hay que tener en mente los dos corto y largo plazo y para el corto plazo por ejemplo la capacitación como como dijo no recuerdo quién dijo eso competencia y no título hay formas en que en corto plazo puede capacitar con módulos cortos sobre temas puntuales que puede apoyar por ejemplo con desarrollo de aplicaciones móviles con diferentes temas muy puntuales que donde una persona puede ser efectivo trabajando en un área específico para poder tener una capacitación o un conocimiento más amplio obviamente se requiere más tiempo con una visión de largo tiempo pero se puede ser efectivo con capacitación de módulos cortos sobre temas puntuales y quería quería nada más agregar porque vi que dejé por fuera en mis palabras una cosa importante que estamos haciendo que el año pasado lanzamos que es un curso que se llama habilidades tech que lanzamos en Chile con la universidad INACAP y es un curso de cinco semanas de capacitación de nube que va acompañado con mentorería porque esta es algo un elemento muy importante que permita a los estudiantes de cualquier edad visualizar para dónde van después de terminar la capacitación y va acompañado este curso con mentorería de los arquitectos de solución nuestra y vimos que había tantas personas que quería y solo había plazos limitados que lo expandimos en final del año el año pasado y abrimos una sesión solo para mujeres y aplicar en mil mujeres de toda la región y esto es algo que yo creo que dice muchísimo de el deseo de las mujeres en la región el reconocimiento de capacitarse para tecnologías nuevas que es algo importante y vamos a seguir haciendo este curso en este año y vamos a seguir buscando mentores que son mujeres que tienen un rol en la empresa tecnológico como los arquitectos de solución entonces querían además mencionar eso porque dejé esto afuera en mis palabras iniciales y súper importante porque eso conecta muy bien con el ecosistema emprendedor no Fernando que siempre nos enseña la necesidad de tener mentores y la necesidad de tener de no estar solos trabajando en eso tal cual y además hay una pregunta que quiero hacerte solo un minuto tenemos antes de pasar a un poll me están avisando pero hay una pregunta que me parece interesante sobre cómo poner Fernando la tecnología y la generación de habilidades digitales al servicio de grupos más vulnerables no solo las mujeres sino migrantes o esas comunidades receptoras de los migrantes que también nos pueden ayudar a hacer ese reskilling porque Miguel nos hacía la reflexión de yo puedo ahora trabajar desde todas partes del mundo y ya no es tan el migrante ya puede estar ya puede ser un migrante digital no un migrante físico pero la realidad es que en nuestra región la migración pasa no solamente o sea pasa por muchas razones y no tengo que entrar a discutirlas pero cómo poner entonces esa tecnología y esas habilidades digitales al servicio de esos más vulnerables Fernando a ver me parece fascinante la pregunta me parece que lo primero que tenemos que reconocer es que el costo de la capacitación ha bajado dramáticamente servicios en nube accesos digitales anchos de banda permiten que la distribución de esa capacitación sea mucho más barata claro no es cero y por tanto necesitamos encontrar un modelo de negocio que incentive al sector privado a hacer esas capacitaciones pero partamos del punto de que se puede distribuir de una forma muchísimo más eficiente a partir de los cambios que hemos vivido tanto en el lado tecnológico como en el lado de los incentivos que han cambiado por COVID como generar un modelo de negocio alrededor de eso en la iniciativa privada per se es quizá interesante primero no neguemos los modelos directos es decir la capacidad de pago de cualquier participante incluso en zonas en comunidades marginadas hay soluciones directas no tenemos que no tenemos que buscar solamente soluciones vía gobierno es decir hay migrantes y lo digo con mucho cuidado reconociendo los limitantes de esto pero hay migrantes que quieren buscar una serie de nuevas oportunidades y que la capacitación puede acompañarlos abrir esas oportunidades y que están dispuestos a tener parte de su escaso o sacrificado ingreso disponible al respecto yo creo que ahí existen oportunidades hay oportunidades que tienen que ver con más financiamiento de ese de esa capacitación es decir no puedo puedo como como oferente de los de las oportunidades tecnológicas en capacitación generar un financiamiento con riesgo es decir oye va a salir sin pago ahora sujeto a por ejemplo estos modelos que han surgido en Estados Unidos que son financiamiento sujeto a los pagos futuros o a tu ingreso que generas en el futuro y esas modalidades de financiamiento mucho más flexible y mucho más alineado en los riesgos me parece que son que ameritan una exploración no quiero decir que tengo la respuesta y de nuevo quienes tienen la respuesta son los emprendedores que son las heroínas y los héroes en estas historias porque son los que realmente aportan la creatividad yo no soy esa persona pero sí pero sí con la suficiente evidencia de otros casos para entender que hay que encontrarlos como sí y no las razones por las que no y entonces las razones por las cuales se mantienen los grupos marginados sin la capacitación para reinsertarse en mercados laborales que están cambiando mucho son bastante fáciles de identificarlos porque no ha funcionado es muy fácil y de repente la experimentación que es esencial en el emprendimiento puede abrir oportunidades y entonces puede sonar absurdo una propuesta y podemos desde nuestras trincheras de académicos y de gente de razón encontrarles los porquenos y de repente nos sorprenden los mercados sorprenden y por eso los emprendimientos más potentes son los que no eran obvios y los que generan conductas donde racionalmente hubieras pensado que no funcionan y yo creo que en estos temas de capacitación de comunidades marginales nos podemos llevar muchas sorpresas porque el factor más esencial en este tipo de comunidades y regreso al tema de migrantes es este este thrive esta resiliencia y empuje ante la adversidad que muestran todos los miembros de estas comunidades creo que la conversación entre ustedes dos es fascinante podríamos seguir aquí conversando pero ya me han llamado la atención un par de veces que ya debemos seguir así que la conclusión que yo saco de estas de sus dos intervenciones es que oportunidades para la reconversión hay hay muchas los ejemplos que nos dio Abby están buenísimos yo quisiera saber un poco más de dónde se pueden replicar ese que se hace en Chile pero bueno después conversamos y todo el el entusiasmo que decía Fernando que existe ahora en la región con emprendimiento nos puede dar unas luces sobre esta reconversión de habilidades para la población adulta en estos momentos que es bien interesante me dicen que vamos a hacer un poll con la audiencia así que ahí está la pregunta para que para que la audiencia pueda contestar y podemos después ver a ver Abby y Fernando cuál sería su respuesta también cuando veamos los resultados de las de las de la encuesta que nos están preguntando ahora que nos muestren los resultados no sé cuánto tiempo vamos a dar para que la audiencia conteste y tenemos dos minutos para revisar los resultados entonces ahí Abby cuál cómo ves tú esta encuesta mientras la gente está preguntando cómo ves tú esta pregunta bueno es una muy buena pregunta y en realidad las cuatro respuestas todas son necesarias pero vamos a ver qué dice la audiencia de cuál es su prioridad bueno nos dice entonces Carolina nos dices cuando vayan a presentar la la a ver mirando hacia adelante es la pregunta cuál debería ser la prioridad para continuar impulsando la recuperación de los mercados laborales y la el público considera que el financiamiento público de proyectos privados enfocados en habilidades que era un poco lo que estábamos se podría pensar en las agencias de innovación Fernando que puedan dar algunos recursos para emprendedores por ejemplo algo me imagino yo así o o algunos de los ejemplos que daba que daba Abby también pero que puedan venir con financiamiento público teníamos otras opciones que eran el acceso gratuito a internet los programas para el desarrollo de emprendedores los esquemas fiscales para mejorar las habilidades de los trabajadores adultos así que no sé si quieran Oliver hacer un cierre tú de esto o que Fernando y Abby nos hagan un cierre de acuerdo a la pregunta si no yo paso a ti entonces darle las gracias a Abby y a Fernando por estas reflexiones que a mí me dejaron más preguntas que respuestas si les estoy sincera pero creo que eso siempre es bueno así que muchísimas gracias un millón de gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias Cristina Mónica y Fernando por este tan interesante panel para finalizar yo los invito a escuchar a Mariano Bosch que es el jefe interino de la división de mercados laborales y seguridad social del banco para que nos brinde unas palabras de cierre sobre el evento que estamos concluyendo gracias Muchas gracias Oliver bueno hemos llegado al final de este apasionante encuentro lo primero que quería decir es gracias a todos por participar gracias a Benigno a Marcelo por abrir el evento y a todos los panelistas gracias a Graciana yo he aprendido un montón de esta conversación y también como decía Cristina a veces me quedo con más preguntas que respuestas porque creo que las creo que las respuestas a algunos de los dilemas que se plantean en la región son bien complejos pero sí quisiera acabar con las tres cosas las tres ideas centrales que me llevo yo y quisiera compartirlas con ustedes la primera idea que me llevo y es una frase que me sigue repitiendo en la cabeza conforme hablamos de todos estos temas de recuperación del empleo es que es que todos los caminos llevan a Roma de alguna manera y déjenme que desarrolle un poquito esta idea yo llevo aproximadamente dos décadas estudiando los mercados laborales de América Latina y el Caribe y los retos de estos mercados laborales son enormes tenemos una baja productividad laboral en las últimas tres décadas nuestro incremento de la productividad es un 1% anual muy por debajo de nuestro potencial muchos de nuestros trabajos son informales más de la mitad hay grupos que se quedan descolgados que son vulnerables mujeres jóvenes emigrantes y a día de hoy tenemos un shock enorme de empleo entonces los retos son profundos en muchísimas dimensiones sin embargo uno de los hilos conductores que aparece como todos como una causa central de todos esos retos es este gran déficit de capital y humano y habilidades del que nos ha hablado Graciana del que nos ha hablado Miguel Miguel Sekely yo creo que muchas veces intentamos dar respuesta a todos estos retos parcialmente pero si yo tuviera que mencionar un elemento central de todos estos retos es este déficit de habilidades que como región tenemos que hacer frente es mi primera reflexión del día de hoy la segunda que me llevo de muchos de los comentarios que han salido es que el camino hacia adelante es un big push es un gran empujón no estamos hablando de tenemos que reformar nuestras instituciones de cómo hacemos capacitación en la región o cambiar ligeramente cómo damos los incentivos para que las empresas hagan capacitación yo creo que muchas de las cosas de las que hemos hablado hoy nos empujan yo dije big push pero podemos plantearlo como un salto cuántico algo a escala y lo uno con esta idea que nos planteaba Fernando del interés compuesto de que esto no es una agenda únicamente de corto plazo que también pero es una agenda donde los reitos realmente para el desarrollo y el bienestar de nuestra región se van a dar en el mediano plazo en el largo plazo porque todos los esfuerzos que hagamos ahora se van a multiplicar conforme avance el tiempo entonces en ese en ese gran empujón de las habilidades por llamarlo de alguna manera han salido elementos centrales que tienen que ocurrir que tenemos que considerar para dar ese gran empujón menciono algunos de ellos porque creo que han sido muy importantes en la conversación Miguel habló de que las habilidades que se van a demandar eran las que nos decía Graciana en toda su explicación pero planteaba algo adicional que estas habilidades probablemente ya no son habilidades locales son habilidades globales para un mercado global algo a tener muy en cuenta luego muchos de nuestros panelistas hablaron de que nuestro mundo laboral está cambiando hacia un segmento no tanto de trabajadores asalariados sino de trabajadores que quieren ser independientes algo que nos comentaba Fernando y también como elemento a tener en cuenta tenemos que distinguir entre esta fuerza laboral que está preparada para asumir y para aprender estas nuevas habilidades de una manera rápida y la gente que es más vulnerable y que tenemos que prestar particular atención y aquí es un grupo donde las mujeres pueden ser centrales en esta ocasión por el shock que estamos viviendo en el COVID pero también hay otros grupos vulnerables que tenemos que tener y las soluciones de esto también se han hablado hemos hablado de Miguel y Mónica hablaban que había que tener una integración más clara de todas estas cosas que hoy en día en nuestra región a veces están desarticuladas en cómo proveer la capacitación hemos hablado a Avi y muchos otros de que tenemos que encontrar esta articulación público-privada de una manera mucho más dinámica y mucho más eficiente y obviamente tenemos que repensar en este contexto diferente cómo nuestras legislaciones laborales se adaptan a esta nueva realidad entonces también hemos hablado de soluciones y de cómo de alguna manera podemos afrontar este gran empujón que se necesita en la región y déjeme terminar la tercera idea que más que idea es una pregunta es ¿es ahora el momento? ¿es ahora una buena oportunidad para empezar esta trayectoria este gran énfasis en la creación de habilidades a escala en la región? y obviamente la respuesta tiene que ser un sí es un sí por la importancia por la necesidad por el contexto entonces con lo que quiero acabar en mi intervención es es un sí tenemos que empujar y hay un llamado a la acción aquí un llamado a la acción que nos planteaba Marcelo al principio de esta mañana volver a la normalidad a los mercados laborales que teníamos pre-pandemia con bajo crecimiento de la productividad laboral con la gran mayoría de trabajadores siendo informales y con parte de estos trabajadores siendo altamente vulnerables eso no sería una buena eso no sería una buena recuperación por lo tanto tenemos que pensar una realidad un poquito distinta y ahí es donde esta idea de una inversión masiva en habilidades es donde cobra forma les dejo con la idea que desde el BID queremos ser socios queremos ser habilitadores de este gran esfuerzo para ello estamos trabajando en la creación de una iniciativa de empleo ambiciosa que va a ser uno de los ejes centrales de lo que el BID va a estar haciendo en los próximos años como podemos generar empleo de calidad inclusivo trayendo a todo el mundo y queremos que todos seamos parte de esa iniciativa hacedores de política el sector privado academia todo el mundo que tenga que contribuir obviamente será bienvenido a plantear estas respuestas a estos retos tan grandes que se nos han mencionado con esto termino agradeciendo otra vez a todos los que han hecho posible este evento a los organizadores a Oliver muchísimas gracias por coordinar todos estos esfuerzos y a todos nuestros panelistas muchísimas gracias por su generoso tiempo y espero que tengan una gran semana muchísimas gracias excelente pues muchísimas gracias Mariano muchísimas gracias a todos ustedes y sobre todo a los que atendieron esta invitación a conocer qué es lo que las reflexiones que se pudieron compartir acá les decimos que la grabación va a estar disponible en nuestras redes sociales y también las preguntas van a estar contestadas y van a estar disponibles para ustedes agradecemos mucho también que puedan contestar una breve encuesta que se les estará compartiendo por el chat para que continuemos reflexionando sobre las temáticas del día y también invitarlos a las siguientes jornadas que van a que estamos organizando para ustedes que sin duda serán de gran interés para ir afinando las distintas políticas que se irán implementando los próximos meses que tengan una excelente jornada y pues muchas gracias por su participación gracias